Gracias a Dios, ya el presidente, incluso en medio de las elecciones, anunció para las 4 de la tarde, el día de hoy, un consejo de ministro ampliado para tocar el tema del coronavirus. También Salud Pública, por su lado, no entiendo, de verdad que no entiendo, Salud Pública está llamando ahora mismo a una rueda de prensa, que más adelante vamos a ver si hacemos conexión directa con lo que es esta rueda de prensa, pero no entiendo, porque me imagino que hay que esperar, ahí están las imágenes de lo que será la rueda de prensa, eso es en vivo, desde el Ministerio de Salud Pública en la ciudad capital. Ahora, lo que no entiendo es, si Salud Pública va a haber un lado del coronavirus por un lado, y a las 4 de la tarde el presidente tiene una reunión de consejo ampliado, o sea, como que eso se viene criticando de que los protocolos se han violado porque cada quien está diciendo las cosas por su lado, y debe haber una sola voz oficial. Si nos van a poner en cuarentena, amén. Una violación al protocolo, por intereses, si se quiere, turísticos, el tema de los vuelos. Cancelan los vuelos a China, cancelan los vuelos a Italia, a Europa, perfecto, pero a Estados Unidos fue el primer país que debieron de cancelar los vuelos, tanto de ir y vuelta, o sea, para el que viene y para el que va, porque Estados Unidos está en estado de emergencia, hay muchos casos de coronavirus, entonces no entiendo, no entendí por qué hasta la fecha de hoy no se han prohibido los vuelos a Nueva York, y miren que a mí me afecta directamente, entonces no entiendo, supuestamente están prohibidos los vuelos, y aquí llegaron vuelos ayer, y que a partir de mañana, martes, pero Haití, Haití ya tiene un protocolo prohibiendo vuelos de hace días, y no quiero menopreciar a Haití, cada país hace lo que entiende. Otro error del protocolo de salud pública, ah, que son el mismo presidente de la república, que son casos importados, ajá, esa es la primera etapa, con la segunda etapa, con la velocidad que se contagia el COVID-19, ya tenemos casos aquí de personas aquí que no han salido del país, entonces, se le están cayendo los palitos con el manejo de esta pandemia, tenemos que ponernos claros, miren, cambiando de tema, las elecciones ya pasaron, gracias a Dios, todo fluyó dentro de los parámetros normales, los representantes internacionales, entre ellos la OEA, dijo que las elecciones fueron, todo marchó con normalidad, los partidos todos están contentos, todos, y usted dirá, ¿cómo? ¿Sí? Quiero felicitar al partido de la liberación dominicana, PLD, y a la mayoría de candidatos, que muy responsablemente, han dado su rado de prensa, han llamado a los medios, para decir, para decir, y reconocer la victoria de sus adversarios, esto conlleva a la paz, a la tranquilidad, porque hay gente que todavía están esperando, y que la, el boletín final de la Junta, o sea, aquí en San Francisco de Macorís, casi un 60%, a un 30 y pico, ¿qué es lo que hay que esperar? O sea, es lógico. Entonces, eh, quiero felicitar al pueblo dominicano, por el civismo, hubo mucha abstinencia, eh, en la votación, ah, pero, realmente, ahora que los grupos, de protestas, los que estuvieron en la, Plaza de la Bandera, principalmente, el 27 de febrero, frente a la Junta Central Electora, ahora que debe empezar el trabajo, cuando, las autoridades municipales, y cuando lleguen las presidenciales, y congresionales, tomen su puesto, y darle seguimiento, ahí es que debe de comenzar el trabajo, ahí. Más adelante, vamos a ver si podemos, contactarnos con Miledis Núñez, aunque ella llamó, esta mañana, le hicieron una entrevista, vía, telefónica, en el programa de mañana, eh, y nosotros, eh, la pudimos ver, y la felicitamos Miledis, muy bien por usted, si puede llamarnos Miledis Núñez, sería bueno, porque hay gente que ve el programa en la mañana, pero, a lo mejor, tenemos otro público, a esta hora, del mediodía, quiero que me pongan las imágenes, señor director, para finalizar, este bloque de noticias, de Luis Abinader, eso fue anoche, donde Luis Abinader, no me gustó, el tono, no me gustó la forma, a diferencia, por ejemplo, de Siquio NG de la Rosa, quiero felicitar a Siquio, Siquio, un político de pie a cabeza, fue ecuánime, dijo, voy a esperar hasta el último final, aunque el porcentaje de nosotros está por encima, o sea, algo lógico, no se le vio ese triunfalísimo a Siquio, normal, ganamos, bien, ese es el trabajo, pero lo de Luis Abinader, no me gustó, vamos a escuchar, señor director. Ganado, o lo menos, el 70% de los que... el 80% de los que... ¡Esto confirma el PRM como la principal fuerza política del país y con nuestro bloque de aliados representamos a la gran mayoría de la nación dominicana. Si las elecciones presidenciales hubiesen sido hoy, habríamos ganado cómodamente la primera vuelta. ¡Esto fue anoche! El candidato presidencial Luis Abinader por el PRM, Partido Revolucionario Moderno, dio estas declaraciones a las cuales nosotros, ¿verdad? Como que entendemos que él debió por lo menos esperar el día de hoy. No debió de ser así. O sea, ganamos, ¡eh, guay! Si las elecciones fueran hoy. No, así no. No es el manejo que debió de dar, de corazón. Más me gustó el manejo que hizo Cinco NG de la Rosa cuando fueron a los entrevistados que estuvimos cubriendo esos momentos. O sea, con altura. O sea, señores, tuvimos un éxito, esto, esto, ahora vamos a fajarnos para las elecciones presidenciales. Pero ese ego no, 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 no es bueno. No es bueno. Porque recuerden que el PLD, como todos sabemos, todavía hay gobierno. Todavía hay gobierno. El PLD es un partido grande. Luis Abinader tiene que reconocer, como la mayoría de candidatos han reconocido, que hubo un voto de castigo, un porcentaje de voto de castigo. Todos esos votos no son del PRM. Hay votos que son de gente que dijo, esta gente hay que sacarla, esta gente va a votar en contra. Pero no porque necesariamente simpatice por el PRM o por Luis Abinader, o por los candidatos Luis Abinader. O sea, tienen que, siempre, yo le estoy diciendo, mandando el mensaje a Luis Abinader, desde la convención interna, desde octubre del año pasado, que tiene que saberse manejar, independientemente que él gane, que él gane, y sea presidente de la república. Él tiene cuatro años para demostrar todo lo que está prometiendo. Entonces, ahí es que se va a evaluar. O sea, tú no puedes adelantarte. Nosotros tenemos, que ganamos, que esto, que vamos a resolver. No, es al final. Porque ya República Dominicana despertó. Ya ese relajito que los gobiernos hacían y deshacían, y nada y nada, terminó. Que yo espero que haya terminado, y que los políticos hayan entendido el mensaje de que ya no será simplemente, ah, no, que fulano se buscó mil millones y se fue para su casa tranquilo. Entonces, Luis Abinader, tranquilo, ecuánime, o sea, con menos arrogancia, menos ego, humildad. Humildad es lo que deben de inyectarle ahora mismo a Luis Abinader. Humildad, porque usted es un posible presidente. Entonces, usted no puede mandar ese mensaje. Es lo que yo entiendo, ¿eh? Hay que reconocer de que el PLD es un gobierno de 20 años, degastado, una situación que empaña lo bueno que ha hecho el presidente Danilo Medina con muchos casos de corrupción que todavía no se han destapado con unas elecciones que hay que esperar los resultados. Yo espero que la OEA, que está a cargo de esa investigación, de esos resultados antes del 17 de mayo de las elecciones presidenciales y congresionales. Así que, el panorama político, la democracia, vuelve a respirar. Siempre dije que la democracia se mantendría, eso es parte de la democracia, cuando hay cosas que arreglar porque siempre hay diferencias. Siempre hay diferencia en una democracia y por eso es democracia. Y gracias a Dios, República Dominicana en ese aspecto estamos tranquilos con unas elecciones venideras que creo que se ha ganado la confianza de los dominicanos y las dominicanas de los políticos y de los partidos políticos para que esas elecciones del 17 de mayo todos nos aboquemos a votar con la confianza de que nuestro voto va a ser válido, que nuestro voto va a ser sentido. ¿Cómo se sintieron ahora en estas elecciones? Vamos a la pausa, luego la pausa está con nosotros Julio Lizardo, quien es miembro del PRM estuvo muy de lleno en la campaña de 5NG de La Rosa y vamos a conversar con él ya en esta segunda hora luego de esta pausa.